El Ministerio de Cultura otorgó la distinción de personalidad meritoria de la cultura Tulio Loza Bonifaz por su extensa trayectoria artística y aporte como comediante, así como sus recordados personajes que promovieron un cambio en la imagen negativa que se tenía de los ciudadanos provincianos en la capital. Vladimir Serrón, líder de Perú Libre, criticó la distinción que el Ministerio de Cultura le otorgó al comediante por su trayectoria artística, como aceptar la condecoración de un gobierno y su presidente que Tulio Loza califica de delincuente mediocre e incapaz, contribuyendo a estigmatizar al hombre andino. Si la ministra de Cultura condecora a este sujeto es porque está de acuerdo, que falta de autoestima, afirmó Serrón en su cuenta de Twitter. Como se sabe, dicho ministerio le otorgó a Loza la distinción personalidad meritoria de la cultura por su amplia trayectoria y aporte en el cine, radio y la televisión. Sin embargo, el comediante es un severo crítico del gobierno de Pedro Castillo. Incluso en una entrevista brindada al Diario Expreso, dijo sobre el mandatario, es un enemigo perverso, depravado, representa un comunismo total. Luego de conocerse la premiación, el periodista Beto Ortiz también intervino y señaló en relación a la distinción. Esperamos la rechace. Entretanto, Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, calificó de terrorífico el reconocimiento. Veamos si Tulio Loza recibe ese premio terrorífico, tuiteó la consultora en materia de contrataciones públicas.